Hola amigos, buenos días, son las... vamos a enchufar la luz, las 7 y 58 minutos del 18 de octubre de 2023. Estamos a miércoles y está amaneciendo, como podéis ver, estamos en nuestra recta favorita para hacer series de 200 metros. Semana de competición, aquí delante tenemos el Puch, pronto saldrá el sol por allí. Y bueno, ¿por qué nos hemos venido aquí? ¿Por qué nos hemos venido aquí? Pues porque aquí es un sitio tranquilo, es una recta llana, es una recta que nos permite coger ritmo sin tener que hacer curvas ni nada, y es el lugar donde mejores sensaciones tenemos antes de una competición importante. Siempre venimos aquí a hacer las series estas de 200, que las hacemos a un ritmo, a un ritmo de 3.20 el kilómetro. Comenzamos, que es en 40 segundos, luego vamos subiendo un poquito, nos ponemos en 39 segundos, que es ir a 3.15, y las últimas pues en 38, que es ir a 3.10. ¿Vale? Es un poco la progresión. 40, 39, 38. 3.20, 3.15, 3.10. Dicho esto, dicho esto, la pregunta importante, que ya me están preguntando, me envían comentarios, amigos, me envían whatsapps, el tiempo que va a hacer el domingo y a qué ritmo vamos a salir el domingo en la media maratón de Valencia. Parece ser, parece ser que la Meteo va a ser, dijéramos, buena. Dijéramos buena. Ahora mismo he estado entrando en... Vamos a ver, vamos a ver. He estado entrando en el AEMET, lo tengo aquí, el AEMET, hay que me cae el móvil. Pantallita para allá. Bueno, marca el AEMET para el domingo 14 de mínimas y 22 de máximas. Y hoy en Valencia marca 31 de máximas y 18 de mínimas. Con lo cual, parece ser que va a haber una bajada de temperaturas bastante considerable, sobre todo en las máximas, una bajada de temperatura bastante considerable, que pasamos de 31, 28 a un poco 22 grados, 23, 22 grados el fin de semana, ¿vale? Según diferentes aplicaciones que mires el tiempo, pues en unas te marca 13 grados de mínima, en otras 14. Parece ser que la humedad va a bajar también, la humedad en el ambiente va a bajar, y el viento va a ser bastante flojo, dijéramos. Entonces, las condiciones no van a ser como cuando Kip Tumba, el tío, el récord del mundo de maratón en Chicago, que habían 8, 7 grados en la salida, 7 grados en la salida, y hacía mucho frío. Esto no va a pasar, porque estamos aquí en octubre en Valencia, y eso no va a pasar. Pero, 13, 14 grados, incluso 15 grados en la salida, a las 8 y media de la mañana, dentro de media hora, dijéramos, o las 8 en punto ahora, cuando nosotros comencemos a hacer la serie serán las 8 y media, más o menos, por eso nos hemos venido a estas horas aquí, para tener un poco las mismas sensaciones que en carrera, aunque no debería de estar grabando este vídeo, debería de estar calentando, que es lo mismo que haré el día de la carrera, a las 8 de la mañana. Pero bueno, es el precio que tenemos que pagar por hacer esto el vídeo. Pero dicho esto, con esta temperatura que parece que va a hacer, parece que va a hacer, pues evidentemente, cuando lo sepamos el sábado cierto, pues ya decidiremos si yo personalmente voy a correr al ritmo de maratón o voy a intentar darlo todo, ir a correr al máximo. Ya lo decidiré el sábado, cuando realmente sepa cierto la temperatura. Pero con esta temperatura yo realmente voy a ir a darlo todo, ¿vale? Si sigue manteniendo esa temperatura de 14 grados en la salida, que pueden ser a lo mejor a las 1 hora y cuarto después, pueden ser 16 grados en la meta, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con cuando corrimos aquí en Copenhague, hace un mes y medio, un mes y una semana, que teníamos en la salida 18-19 grados, eran las 11 de la mañana cuando salimos, y en la meta había 25 grados. Todo esto a la sombra. Pero nosotros estamos al sol corriendo la carrera, con lo cual yo cuando llegué a meta tendría la sensación de tener 30 grados. Yo tenía la sensación de que estaba corriendo en Valencia un día de verano. Un día de verano, ¿vale? Cuando corrió en Copenhague hace mes y una semana. Entonces, ahora mismo, como ya veis, la temperatura es alta, porque marca hoy que va a ser 31 grados, pero parece ser que para el fin de semana las máximas serán de 22-23. Entonces, bueno, parece que hay un descenso de la temperatura de cara al fin de semana, y esto nos da muy buenas perspectivas. Si también baja la humedad y el viento se mantiene flojo, como ahora, que es prácticamente inexistente, pues vamos a ir a darlo todo al medio maratón de Valencia, ¿vale? Porque estamos preparados, porque estamos entrenados, porque estamos en buena condición, y estamos haciendo unas semanas de descarga total. Entonces, si sale la oportunidad, desde luego no hay que desaprovecharla, porque oportunidades de tiempo bueno, en circuito bueno, y estando en buena forma, pues no hay tantas a lo largo del año. Y a lo mejor yo también, si luego me voy a correr carreras de montaña, no sé cuándo podré volver a correr una media maratón de asfalto llana, en buenas condiciones meteorológicas y de estado de forma. Entonces, las oportunidades, como siempre digo, los trenes pasan y hay que subirse a ellos cuando tienes la oportunidad, porque a lo mejor luego pasan meses y meses y no vuelves a tener la oportunidad. Porque, como ya sabéis, nos fuimos a Lisboa, half marathon de estos, super half, hizo un día allí de calor brutal y humedad brutal, más aparte la salida, total, que al final no pudimos correr bien. Corrimos mal. Salió una mala carrera, para mí. Nos fuimos a Copenhague, lo mismo, una calor brutal para lo que es allí Copenhague, y porque en teoría en Copenhague tenía que haber hecho las mismas temperaturas que va a hacer este fin de semana en Valencia. Eso era lo normal allí en septiembre, es lo normal allí. La salida 12, 14 grados. Bueno, también se corrió como se pudo e hicimos lo que pudimos. Entonces, otro super half, otro super half que se perdió. Y ahora ya es el tercer super half este de Valencia, de este año 2023, y a ver si tenemos un poquito de suerte con la meteo. A ver si tenemos un poquito de suerte. Pero bueno, como siempre digo, si no hay suerte, lo volveremos a intentar. Y esto es un poco el mensaje de este canal, siempre decir. Lo intentamos en Lisboa, no salió. Lo intentamos en Copenhague, no salió. Lo vamos a intentar en Valencia, y si no sale, lo volveremos a intentar en Xativa, en febrero. Y lo volveremos a intentar las veces que haga falta, porque la vida es intentarlo. La vida es lucharlo. Y en eso estamos, luchando siempre. Y para luchar tenemos armas, tenemos armas. Y las armas que tenemos nosotros son nuestra voluntad, un poco también el conocimiento, la voluntad, el conocimiento, y ¿qué más tenemos? Las zapatillas. Tenemos las zapatillas. Ahora tenemos las zapatillas. Antes, hace 20 años, no hace tanto, hace 5 o 6 años, en el 2016, teníamos las street, ¿vale? Teníamos las street en el 2016. Y estas zapatillas, pues, como ya sabéis, en otros vídeos he hecho, no tienen nada que ver con esto que tenemos aquí ahora. Que son tan buenas estas zapatillas, todas las que tenemos ahí, estos tres pares de zapatillas, son tan buenas, que no sabemos cuál ponernos. No sabemos qué zapatilla ponernos el próximo domingo. Porque si tuviéramos que elegir entre las street y las vapors, lo tendríamos claro, nos pondríamos las vapors. Eso lo tendríamos claro, ¿vale? Si tuviéramos que elegir entre las street y las... Mentira, me he equivocado. Entre las street, ya no sé ni lo que digo. Ya no sé ni lo que digo. Entre las zapatillas me vuelven loco. Si tuviéramos que elegir entre las street y las alfa, elegiríamos las alfa. Si tuviéramos que elegir entre las street y las Vapor 2, elegiríamos las Vapor 2. Y tuviéramos que elegir entre las Streets y las Vapor 1, elegiríamos las Vapor 1. Pero entre estas tres zapatillas que tenemos aquí, entre estas tres zapatillas, yo ahora mismo no sé cuál ponerme el domingo. Porque son todas buenas y porque todas me dan buenas sensaciones y porque, aunque haya diferencias sutiles entre unas y otras, evidentemente las hay, pero al final con todas corres rápido y con todas corres bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es en estas series de 200, vamos a hacer como un pequeño test, ¿vale? En el que vamos a ponernos primero unas, después otras y después otras. Montaremos aquí la silla esta para cambiarnos de zapatillas. Montaremos aquí la silla esta. Y nos iremos cambiando de zapatillas conforme váramos haciendo las series. Bueno, tendremos que parar a lo mejor un par de minutos o tres entre diferentes bloques. Es un precio que tenemos que pagar para poder hacer como este pequeño test que vamos a hacer, ¿vale? Porque... Ya son mucho tiempo usando estas zapatillas. Ya son mucho tiempo usando estas zapatillas. Y aquí lo que pasa es que... A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Diez minutitos de vídeo. Nos quedan diez minutitos más. Lo que pasa ahora es que todo va mucho más rápido que antes, ¿vale? Antes te comprabas unas zapatillas voladoras como las Next 1, ¿vale? Como las Vapor Next 1. Te comprabas unas zapatillas voladoras. Y como solo las utilizabas para la competición y para las series, te duraban a lo mejor, yo que sé, un par de años. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Y como no sacaban unas mejores que realmente mejoraran lo que tenías, pues seguías con esas zapatillas hasta que estaban destrozadas. Pero como tengo yo zapatillas de hace 20 años de voladoras destrozadas, o estas mismas, ¿no? Que mira que están con el agujero, aquí ya rotas por aquí. Bueno, las utilizamos bastante. Y eso que teníamos dos pares, unas azules y estas. El tema es que ahora todo va tan rápido. A los seis meses te sacan el modelo 2. A los otros, al año, te sacan el modelo 3. Te hacen las alfa y ya no sabes si ponerte las alfa 1, si comprarte las alfa 2 o esperarte a que salgan dentro de tres meses o dos meses las alfa 3. Entonces, yo tenía ahora la oportunidad de comprarme las alfa 2. Pero digo, ¿para qué me voy a comprar las alfa 2 si dentro de dos meses van a salir las alfa 3 y voy a querer comprarme las alfa 3? Entonces, estamos en una dinámica. Estamos en una dinámica de zapatillas. Que esto es algo... Que se nos va de las manos. A mí, por lo menos, se me va de las manos ya lo de las zapatillas. Porque es que yo ya no sé cuál ponerme este domingo. Si las alfa o las vapor. No lo sé. No lo sé. A mí me gustaría tenerlo tan claro como... Veo corredores de mi nivel y de otros niveles que les digo, ¿pero con qué zapatillas vas a correr? Porque sé que tienen las alfa y tienen las vapor. No, no, yo con las alfa. Yo corro con las alfa, que las alfa para mí son las mejores. Voy mucho mejor. Me dan hasta menos pulsaciones. Saco tal. No, no, yo con las alfa. Yo con las alfa. Luego hablo con otro y me dicen, no, no, yo voy a correr con las vapor que tienen más pegadas, que son más rápidas, que son más ligeras, que ta, 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 ta. O sea, que lo tienen súper claro. Lo tienen súper claro. Pero yo... Yo no lo tengo tan claro. Me gustaría tenerlo tan claro. Me gustaría tenerlo tan claro como lo tienen ellos. Pero no lo tengo tan claro porque me pongo unas, corro con unas. La Puchal Castell, por ejemplo, corro con las alfa y digo, hostia, pues están bien. Me he disfrutado corriendo. Me han protegido. Al día siguiente tengo las piernas como nuevas. No tengo problemas. Estoy de categoría con las alfa. ¿Vale? Corro la Puchal Castell y corro bien. Luego me pongo las vapor, por ejemplo, que corrimos en Copenhague. Y realmente yo de piernas iba bien. Yo de piernas iba bien. Solo la deshidratación fue lo que me quitó un poco las buenas sensaciones. Pero muscularmente yo al día siguiente estaba perfecto. Y yo corría bien con las vapor, ¿no? Y he hecho buenas carreras también con las vapor. Y luego si me pongo las vapor 2. Y luego si me pongo las vapor 1, que bueno, que hay pequeñas diferencias entre las vapor 1 y las vapor 2. Pero es que también voy a gusto con las vapor 1. Y a veces las siento como un poco más ligeras y como un poco más, no sé, más voladoras aún que las vapor 2. Entonces ya no sé, ya no sé, yo no sé, de verdad. Como ya he dicho, tengo amigos corredores que lo tienen súper claro, lo tienen súper claro. Pero que van a correr unos con las alfa y los otros con las vapor. Y son corredores de 1.8, de 1.9, de 1.10. Claro que tienen experiencia. Pero sin embargo, como ya os he dicho, unos van con las vapor y otros van con las alfa. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Cada uno tendrá su percepción, su percepción cuando corre. Y también un poco de las carreras que has corrido con esas zapatillas, por lo menos a mí me pasa. Si corro con una zapatilla y hago buena carrera, pues para mí ya es la favorita. Si luego corro con esas mismas zapatillas otra carrera y no tengo buenas, no me sale una buena carrera, pues ya no es la favorita. Busco la otra y así estamos siempre, ¿no? Pero es que estamos en esta rueda de que yo no me compro ahora las alfa 2 porque van a sacar dentro de un mes o dos, tres meses o dentro del año que viene, van a sacar las alfa 3. Las que llevaba Kip Tung, que batió el récord del mundo en Chicago, ¿no? Entonces, dices, ¿para qué me voy a comprar yo ahora las alfa 2? ¿Vale? ¿Para qué me voy a comprar las alfa 2? Si dentro de tres meses van a salir las alfa 3. Y entonces voy a querer comprarme las alfa 3 y las alfa 2 van a quedar en el armario. Bueno, es una dinámica un poco autodestructiva, autodestructiva de zapatillas, pero es que cuando entras en esta rueda es complicado salir, ¿eh? Yo entiendo que cada uno tiene sus aficiones y también cada uno tiene su economía para poderse comprar zapatillas o no comprárselas y esto es aparte, ¿vale? Pero cuando realmente es tu afición y realmente es tu pasión y realmente es tu, yo no tengo otros vicios, dijéramos, yo el único vicio que tengo, yo no me voy de vacaciones a Benidorm. Yo no me voy, o sea, yo no tengo otros vicios, mirad el coche que tengo, no me llama comprarme un coche nuevo, ¿vale? Con el Clio voy a todas partes, o sea, mi único gasto son las zapatillas, dijéramos, mi único extra, dijéramos, que hago yo son las zapatillas. Entonces, a mí no me duele gastarme el dinero en las zapatillas porque es lo que gasto todos los días para correr. Entonces, cuando algo lo gastas todos los días para correr, pues la verdad es que lo utilizas, pero estamos en una rueda, como ya digo, autodestructiva de zapatillas en las que te compras unas, a los seis meses sacan otro modelo y quieres comprarte el otro modelo y al año sacan el otro modelo y quieres comprarte otro modelo y aún no has acabado de utilizar ninguno de estos tres pares y tengo otro de estos pares que están mucho más nuevo que este, tengo uno mucho más nuevo que este y tengo estas que las tengo guardadas un poco desde que corrí el maratón de Rotterdam, no las he vuelto a utilizar prácticamente, entonces, porque ya sacaron las dos y entonces, pues bueno, tengo estas zapatillas que las vamos a probar también, la uno, estas zapatillas ya las tiene muy poca gente porque claro, como ya he dicho, son zapatillas que duran a lo mejor 300 kilómetros en buenas, buenas condiciones y entonces son como de usar y tirar, ¿no? Y esto es en lo que estamos de la autodestrucción esta que yo digo, ¿no? Que hacen las zapatillas de tal manera que duren poco, que den mucho rendimiento, pero que duren poco y entonces te estás comprando ya otras y otras y otras y otras Bueno, esta era un poco la reflexión que yo quería hacer sobre las zapatillas y ahora vamos a hacer un poco el test, ahora vamos a calentar un poquito ¿Vale? Calentaremos con las zapatillas ya, esto ya son vintage, esto ya es retro Esto ya es retro, igual que el pantaloncillo este que me he puesto, ¿eh? Este pantaloncillo es también retro, esto sí que es de principios de los años 2000, 2001, 2002, 2003 ¿Vale? Y nos hemos puesto la camiseta esta de Copenhague hace un mes Y bueno, todo de Nike, todo de Nike Ya sabéis que somos de Nike, somos de Nike nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Me gustaría ser de Adidas también, pero soy de Nike No me patrocina, no me patrocina, no me patrocina Nike Pero, como ya sabéis, me hice de Nike ya hace muchos años No sé, supongo que por Michael Jordan, por, por, o bueno, por todos los años 80, ¿no? Que Nike era como, pues aquellas Nike Pegasus del 83 Que yo veía cuando, ya conté esa historia, ¿no? Cuando estaba a tomar la comunión, que tenía yo 9 años En el año, tenía 8, en el año 83 cuando salieron las Pegasus Pues en el año 84 yo tenía 9 años Tomar la comunión, pasar por el, por la tienda de Stavis Sport Y estaban allí, había un póster allí de Michael Jordan Eh, no, de Michael Jordan no De, de, bueno, había un póster de un jugador de baloncesto Que llamaba Nike Y, y luego estaba, y luego estaba Eh, las zapatillas estas Las Pegasus estaban allí expuestas en el, en, ¿cómo se llama esto? En el escaparate Y yo pasaba por ahí y valían 12.000 pesetas 12.000 pesetas del año 2000 Del año 1980 y, del año 1980 y, y 4, ¿vale? Sí, porque las Olimpiadas de Los Ángeles, las Olimpiadas de Los Ángeles fueron en el año 84 Las Olimpiadas de Los Ángeles fueron en el año 84 Y, y ahí corrió, ahí estaba Michael Jordan en las Olimpiadas de Los Ángeles No fue así, fue en el 84 las Olimpiadas de Los Ángeles Sí, y, 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 y este, ¿cómo se llamaba? El borrocista este Eh, Carl Lewis, Carl Lewis, también estaba allí Había un póster de Carl Lewis Bueno, pues, eh Lo que os decía Que yo veía aquellas zapatillas Pegasus Del año 84 85, 83 Y pasaba por allí Y yo quería comprar zapatillas Evidentemente, mi madre no me las iba a comprar Porque valía, valían 12.000 pesetas de aquella época, ¿no? Con 12.000 pesetas comía, comía una familia toda, toda la semana en aquella época, ¿no? Pero, eh En aquel momento es cuando me hice de, de Nike Y luego, cuando gané mi primer sueldo Cuando gané mi primer sueldo del primer trabajo que tuve Eh, lo primero que hice fue comprarme unas zapatillas Nike de la época Creo que era una Nike Icarus Se llamaban Icarus Eh, bueno, un modelo Y, y con esas Nike Me fui a la mili Me fui a la mili Y estuve toda la mili corriendo con unas Nike Que igual dije, no sé Igual, 2000 kilómetros aquellas zapatillas Igual hice 2000 kilómetros Pero como no tenías la percepción de ahora Que le haces 300 kilómetros Y, y ya están pa' tirar, ¿no? Como estas que tenemos aquí Con aquellas zapatillas Nike Icarus Me acuerdo Estuve toda la mili Haciendo todos los entrenamientos Todos los días de gimnasia Y todos los días Y, y volví con ellas de la mili Las lavé Y estaban aún en buenas condiciones No para correr ya Porque entonces ya me compré una Reebok Que se habían puesto de moda Por, por Martín Fizz Y por Abel Antón Y por, y por Fermín Cacho, ¿no? Las Reebok aquellas, inferno Pero bueno Historias del pasado Historias del pasado Pero como ya os he dicho Yo soy de Nike Y el sábado, el domingo Correremos con unas Nike Ahora vamos a intentar decir Con cuálas correremos el domingo Vamos a ponernoslas en el entrenamiento Pero primero vamos a hacer Un poco de calentamiento, ¿vale? Con estas Haremos calentamiento con estas Con las Nike Streak Del año 1900 Es que me equivoco con los años 2016 Del año 2016 De las Olimpiadas de Río Son muchas fechas ya en la cabeza Son muchas fechas en la cabeza Bueno Pues eso Vamos a ponernos A calentar Y nos ponemos aquí A hacer las series Y las primeras series Pues ya veremos Con cuálas hacemos Con cuálas hacemos Las primeras y las últimas Vamos a cambiarnos Ya hemos calentado Nos hemos quitado Las Streak De calentamiento Y nos hemos puesto Las Alpha La primera sensación que tengo Nada más ponérmelas Es que llevo Unos muelles Debajo de los pies Que llevo unos muelles Comparado con las Con las Streak Que es todo Vamos Todo pegada Y todo ligereza Y todo La sensación del terreno Está ahí Vale La sensación del terreno Está ahí Y aquí es como si llevaras Unos muelles Pero bien Vamos a pegar el último Traguito al morden Nos lo acabamos Estamos en ayunas Bueno Cerramos el coche Ya hemos calentado Volveremos a dejarla Dejamos la llave aquí Porque Como lo podemos controlar Que estamos aquí Bueno Vamos a la salida Que es aquí El poste este Vamos a hacer Tres bloques Tres bloques Las primeras con las Alpha ¿Vale? El primer bloque con las Alpha Seis series Seis repeticiones Venimos Nos cambiamos las zapatillas Seis repeticiones más Con las Con las Vapor 2 Y luego Terminamos todo el entrenamiento Ya Con las Vapor 1 ¿Vale? Y decidimos Que zapatillas nos ponemos El domingo En la media maratón de Valencia O no lo decidimos Pero por lo menos Damos nuestra opinión De las sensaciones Que tenemos Vamos allá Como ya os he dicho La primera sensación Es que llevo Unos muelles Comparado con las Street Luego ya El pie Se acostumbra Se acostumbra Al efecto rebote Este Y un poquito Es Adaptar La técnica 41 segundos Para empezar Está bien La primera 41 Luego ya la segunda 40 Y a 40 40 A ver si vamos bajando Esto Vamos de menos A más Como siempre Como en la carrera Igual De menos a más Siempre de menos a más Siempre las series De menos a más Si no De menos a más De ritmo Me refiero Que sería En tiempo Lo contrario Pero bueno Me entendéis ya Me entendéis Recuperación Vamos allá Es que esta zapatilla Tiene tanto efecto De impulsión Rebota tanto Que a veces Tienes la sensación De que las piernas Se te van Esto Como si llevaras Unos muelles 40 segundos No tienes sensación De terreno No tienes sensación De que De lo que estás pisando Es como si pisaras Sobre Una Sobre un balón Vale Sobre algo Sobre esto Sobre los zooms Estos Pisas sobre esto Porque al final Pisas todo delante Y pisas sobre esto Y esto tiene un efecto Como chiclete Vale Como chiclete Que luego veréis Cuando en las Vapor No tengo este efecto chiclete Ahí es todo como Pam 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 Aquí es todo como Blum 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 Y es que se nos va Entonces para mí esta zapatilla Me obliga A ir con una cadencia Muy alta A mí eh A mí Porque es que si no No puedo sacar el rendimiento Al 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 blum 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 Si intento Hacer más fuerza Es como que me hundo Joder 40 segundos Si intento darle más Dijéramos Potencia A la zancada Como que me hundo Como que absorbe Luego rebota Pero No es Realmente Cuando voy voy con esta zapatilla Es cuando le meto Mi máxima cadencia Me obliga A mí Personalmente A llevar Mucha cadencia ¿Vale? Que ya Yo ya llevo A 180 por arriba A 184 por ahí Y esto está bien Esto está bien Porque Así Gastas menos energía Que si intentas darle Fuerte a la zancada Y esto está bien 37 demasiado rápido pero es por esto porque ahí ya me he concentrado en la zancada en la cadencia 3.10 el kilómetro por eso es una gran zapatilla porque le metes mucha cadencia y y responde bueno vamos a hacer un par de series más es que ya no sé ni en dónde estoy si he hecho ya 6 o he hecho 4 vamos a hacer 2 más y nos cambiamos las zapatillas 3 minutos 3 minutos justos hemos tardado en hacer el cambio de las alfa a la vapor ahora ya ni cerramos el coche ya ahí se queda abierto como estamos ahí controlando bueno primeras sensaciones nada más ponernoslas es que llevamos otra cosa ya el efecto muelle 3.20 recuperación el efecto muelle desaparecido ahora esto es otra historia completamente diferente la vapor esto es sensación de de suelo volvemos a recuperar la sensación en el suelo volvemos a tener pegada volvemos a tener pues esto la sensación de que cuanto más le peguemos más nos devuelve y ahora sí claro 39 notas que el músculo del cuádriceps aquí tiene que trabajar más ¿vale? y está menos menos protegido lo notas menos protegido los músculos menos protegidos eso ya se nota nada más empezar se nota más el efecto de voladora antigua más hacia las street ¿vale? más más pegada dijéramos menos amortiguación menos chiclet menos efecto rebote menos efecto bland y blue más efecto golpe seco ¿vale? golpe seco a mí me gusta me gusta este golpe seco me gusta la sensación del terreno no llevas las piernas tan sueltas no no se te van las piernas aquí es más estable todo es más estable el tobillo más estable todo es más rígido 38 es más como ir como ir como como raíles de tren ¿no? vas como más más encasillado ahí más no hay holgura ¿vale? en la otra vas como como más loco ¿no? como si las piernas se te fueran esto va más zoom más 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 recto ¿vale? lo otro va como así como tienes que tú domarlo lo otro tienes que domarlo las 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 alfa tienes que domarlas tú con tu con tu con tu manera de correr esto va mucho más guiado sientes que vas recto que vas hacia adelante lo otro te tira más para arriba esa es la sensación que tengo ¿eh? cuando me he puesto esta zapatilla la va por siento esto siento que voy mucho más mucho más rígido como si fuera por carriles 37 aquí como que el esfuerzo lo tienes que hacer tú y allí en la alfa la zapatilla te ayuda zapatilla te como muelle ¿no? como un muelle te impulsa más pero al mismo tiempo te desequilibra te des te tira así como ¿eh? aquí tienes que darle tú y recto y allí sales como como despedido cada vez que impulsas ahí ta 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 entonces tienes que hacer impulsos pequeños para 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 que no se te vaya todo de de varas ¿vale? vamos allá otra serie con estas si esto es más más estable más rígido más más sensación de terreno más notas tú en los músculos que están trabajando está trabajando el cuádriceps está trabajando el gemelo notas el trabajo notas allí está todo tamblando en la alfa está todo tamblando que 38 que rebota la zapatilla rebota va como boom boom que está bien porque estás ahorrando energía si sabes dirigir esta energía la estás ahorrando bueno vamos a meter la cámara en el huevo cargador y nos vemos cuando nos pongamos las vapor 1 las que ya no están a la venta las que es muy difícil de conseguir el coche se ha cerrado el coche se ha cerrado el coche se ha cerrado pero la llave está aquí mare meua que susto que susto que susto bueno vamos allá huevo cargador donde estás ya han pasado 40 segundos no pasa nada estamos haciendo una grabación esto es como la fórmula 1 como la fórmula 1 aquí cambiándonos los neumáticos cambiando las ruedas mejor dicho a ver si consigo hacerlo rápido se ha quedado enganchado el 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 martin de fernando alonso ay vamos a ver vamos a ver hay que cambiar los neumáticos rápido llevamos ya dos minutos estamos perdiendo dos minutos de entrenamiento rápido rápido bueno sensaciones con las nada más ponernos las nex las nex 1 las va por 1 las sensaciones que es más guante la zapatilla es más guante que la nex que la va por 2 esto es un guante ¿vale? cuando te lo pones te coge el pie mucho mejor para mi orma me gusta más la orma de la me gusta más la orma de la se queda la llave ahí me gusta más la orma de la va por 1 ¿vale? mucho más guante mucho más guante más blandita más blandita también que la vamos allá más blandita que la va por 2 que la nex 2 esa es la sensación que tengo la otra es más rígida esta es más flexible pero bueno esta zapatilla ya no se puede comprar o sea que tampoco sirve mucho hacer review simplemente es las sensaciones que yo tengo de una zapatilla más flexible más flexible más blandita más guante como más como más reactiva la otra es más seca la otra es un golpe más seco este tiene un golpe más una transición más cómoda más más balancín la otra es muy pam 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 la la alfa es bum 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 y esta es más más suave esta es más suave ¿vale? más suave como que no hiciera ruido la 2 como que hace ruido como que hace plaf plaf está más blandita más flexible realmente la sensación que yo tengo me gusta más me gusta más esta o sea la sensación como la pongo en el pie la que más me gusta es esta por el guante por la sensación de guante que tengo por la comodidad 38 como ya he dicho por la comodidad por la flexibilidad por porque es más blandita más más amable más amable esta Nex 1 se adapta mejor a mi horma esta zapatilla se adapta mejor a mi horma tengo el pie normal tirando estrecho y se adapta mejor pero bueno muy diferente a evidentemente la alfa la alfa es otra historia la verdad que son tres zapatillas bastante diferentes ahora que me las he puesto las tres para hacer el mismo ritmo prácticamente notas sensaciones diferentes con cada una de estas zapatillas esta te hundes un poco más te hundes más que con la con la 2 con la vapor 2 te hundes menos es más seca entrenamiento terminado son las 9 y 27 minutitos ya el trabajo hecho al final hemos hecho 24 repeticiones porque entre que perdíamos tiempo aquí cambiándonos de zapatillas y esto la primera ha sido muy lenta y tal 24 repeticiones como ya habéis visto tres bloques un bloque con cada zapatilla y un poco un resumen final porque como ya he dicho aquellas ya no se pueden comprar las dos las vapor 2 tampoco están ya a punto de liquidarse y estamos ya con las pensando ya en las alfa en las alfa 3 no se trata de hacer una review ni hacer una simplemente era una comparativa para mí para elegir con qué zapatillas voy a correr el domingo no era como un vídeo para para que sirviera para que pudieras comprar porque todas estas zapatillas ya como que están obsoletas están obsoletas vamos por la por la 2 de esta vamos por la 3 de esta esta ya no está a la venta y además pronto sacarán la 3 de la de la alfa entonces al final como ya he dicho esto no para esto es una cosa yo tengo estas tres zapatillas y tengo que elegir con cuál de las tres me quedo para correr el domingo resumiendo las alfa como toda las alfa es como un caballo desbocado como unos muelles que llevas en los pies algo que te tira para adelante y es como un efecto rebote brutal vale es como como si llevaras un colchón ahí como si llevaras dos muellecillos allí vale y la sensación de terreno es nula y es como pues esto como un globo vamos debajo de los pies te da mucha impulsión te da mucha rebote mucha reactividad de rebote pero vas desbocado vas desbocado la verdad en las curvas y esto vas desbocado luego las las va por dos las va por dos es como si fueras más sobre raíles una amortiguación mucho más seca una pegada mucho más pam 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 como que no absorbe tanto no absorbe tanto sino que ya directamente te tira nada más pegar te tira y vas mucho más estable la sensación es que vas mucho más estable claro nada más ponértelas cambias de una a otra la sensación de decir hostia con lo otro iba como flotando y aquí voy firme vale la sensación de firmeza esa sería la estabilidad firmeza y pegada pero a cambio más dura más destrucción muscular más trabajo para los músculos más musculado tienes que estar más preparado tienes que estar para sacarle rendimiento a las vapors más preparado tienes que estar vale más más ligero más corredor dijéramos de más nivel diría yo vale en cuanto a ritmo y luego tenemos estas que ya no están a la venta las primeras next pues bueno es una zapatilla como ya he dicho yo que se me coge muy bien a mi pie la orba me va muy bien me es muy cómoda me es la zapatilla que me la pongo y más digo hostia voy como si fuera con un calcetín vale más domable más blandita cuando pisas se hunde un poquito más que la que la 2 y es más como una transición más más cómoda vale no es tan plazo es más entra y sale entra y sale vale con lo cual tiene yo creo que un poco menos de de efecto este pam pero al mismo tiempo te da una transición mucho más fluida vale una transición mucho más fluida más más así y la otra es más plaf 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 y esta es más así y la otra sería más desbocado la alfa bueno estas son las sensaciones que tengo yo cual con cual me voy a poner el domingo no lo sé no lo sé no lo tengo ni idea de verdad acabo de hacer la prueba esta 6 o 7 series con cada zapatilla 6 o 7 repeticiones y ahora mismo no sé con qué zapatilla correría correré el domingo no lo sé no lo sé unas cosas me hacen ir más para hacia la alfa más dijéramos para la parte final probablemente los músculos estén mejor y tenga más capacidad de apretar en la parte final con las alfa y por otra parte la comodidad que me da esta zapatilla me es que voy muy muy a gusto con ella y bueno y la y la va por dos pues vas muy estable también y tiene mucha pegada lo que pasa es que bueno ahora mismo es que no lo sé mira no sabría decir la cuestión es que el sábado lo decidiré el sábado lo decidiré o de aquí al domingo dijéramos lo decidiré y no descarto incluso llevarme los tres pares y decidirlo cinco minutos antes de comenzar el calentamiento dependiendo de las sensaciones que tenga en las piernas ¿vale? no descarto hacer eso me las tiro al coche y lo decido allí cuando esté haciendo el calentamiento y bueno ahora que vamos a hacer pues ahora vamos a hacer un par de kilometrillos con las con las streaks de toda la vida para soltar un poquito las piernas las piernas están perfectas las piernas están bien la gimnasia de ayer fue suave suave por lo tanto hoy no me ha afectado para nada a lo que son las series pero sí que evidentemente tengo la fatiga de todos muchos días de entrenamiento que mañana como no corremos mañana es solo 20 minutitos de movilidad y mañana es el día que cargamos las pilas aunque hoy ya las estamos cargando porque realmente el entrenamiento este hemos hecho 6 kilómetros ahora corriendo en esas 24 24 repeticiones 6 kilómetros entre las recuperaciones y tal y ahora vamos a hacer 2 y 2 que hemos hecho pues al final nos salen 10 kilometrillos ni siquiera llegará a 10 kilometrillos hoy es un día como de dejar la última chispilla en las piernecillas dejar la última chispilla en las piernecillas soltar las piernecillas con este ritmo que hemos hecho todas las series 40 38 39 40 39 38 solo hemos hecho una en 37 y la verdad que la sensación es muy buena la sensación de fuerza que tengo en las piernas la sensación de mentalidad la sensación de el espíritu o sea estoy muy relajado muy tranquilo para la carrera del domingo muy compacto diría yo entonces vamos a disfrutar la carrera vamos a disfrutar estos días que nos quedan adiós hasta luego adiós vamos a disfrutar la carrera hay gente que nos saluda ¿sabes? está bien te saludas a la gente y no te saludan tiene que haber de todo en este mundo bueno en fin dejémoslo estar el mundo es así el mundo es así vamos a cerrar el coche y vamos a soltar las piernas como ya decía semana de competición estamos muy bien parece que la meteo pinta bien vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!